Estos puntos se prestan, se prestan mucho a esa confusión y en realidad para sobresalir tenemos que ser, tenemos que estar, tenemos que romper un poco, tenemos que ver hasta qué punto, cuáles son esas normas y con todo el respeto al mundo se puede romper las reglas con respeto. Se puede demostrar algo, se puede innovar y eso es lo que nos está mostrando este libro, nos está mostrando cómo innovar y eso es lo que tenemos que hoy pensar, cómo yo estoy innovando, cómo yo estoy aceptando las cosas nuevas o no las estoy aceptando. Porque cada uno de ustedes puede ser un generador de cambio o puede ser lo contrario o pueden estar aplacando los cambios, pueden estar haciendo que la gente no se sienta bien presentando cambios o no. Entonces tenemos que, nos dice acá, aplicar un poco de esto de estar incómodos, uncomfortable, tengo que estar un poco incómodo, tengo que aprovechar ese talento rebelde que cada uno de nosotros tiene. Y acuérdense, yo quiero repasar esto porque quiero que nos quede algo bien en claro, que memoricen esto, yo les pido que busquen, ¿no es cierto?, son predecibles, cada uno de ustedes, Virginia, sos predecible, ¿vale?, sos predecible. Buscas algo nuevo, estás buscando algo nuevo, estás desafiando las cosas, algo nuevo, algo para mejor, no algo para, no hablo de ser Trump, no hablo de agarrarse publicidad por publicidad, hablo para mejorar un proceso, tenés curiosidad, explorás en las distintas formas. Todos sabemos acá, ¿no es cierto?, a través de mi libro, lo digo mil veces, un buen negociador es la persona que explora, tenemos que explorar, tenés y estás abierto a otros puntos de vista, estás abierto a otro punto de vista, o ya te considerás viejo o vieja, ya considerás que no, 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 yo a esta altura. Hacé ese tipo de comentarios, no, no importa la edad, no importa el color, no importa nada, cada uno de nosotros puede y debe tener nuevos puntos de vista, nuevas perspectivas. Ayudar al otro, ayudar a una perspectiva, así no estés en la acción, pero decir, che, y viste esta perspectiva, viste el otro. El tema está y que lo vamos a discutir, es muchas veces en negociación, en discusiones, más importante cómo uno lo dice, no sólo lo que uno dice, porque si yo digo mal algo, la otra persona no se enoja conmigo porque dije algo que lo ofendió, se enoja porque cómo yo lo dije. Cuidado con eso, ¿no? Entonces, veamos, la novedad, la curiosidad, la perspectiva, la diversidad, estoy buscando y estoy aceptando diversidad. ¿Me molesta la diversidad o no me molesta? La escucho la diversidad. Si yo, si somos diez, ¿no? Y de los diez, somos nueve blancos, ¿no es cierto? Y una persona de color. Entonces, como es mayoría, no aceptamos nada. Y eso pasa. Eso pasa, ah, no, somos mayoría o no dejamos hablar a esa persona. Y hay una perspectiva extraordinaria que esa persona puede traer, que va a traer otras cosas, que va a enriquecer lo nuestro. Tenemos que pensar en eso. Porque una persona, lo que nos muestra el libro, que para ser rebelde, no es que nosotros vamos y generamos eso. Pero podemos ser rebeldes de cambio. Si nosotros aceptamos y permitimos que suceda ese cambio. Permitimos que otros, otras razas, otro tipo, otro tipo de color de gente, otro pueda comentar y aceptemos y escuchemos eso. O no, porque somos nueve en contra uno, vos no hablas. Y ahí está la autenticidad de cada uno. O no. Cada uno de nosotros tiene que mostrarse y tiene que trabajar en la autenticidad nuestra. Y fíjense, acá dice algo interesantísimo. Es un enfoque de la vida y el trabajo que todos podemos adoptar. No tiene por qué causar problemas romper eso. No tenemos que, con una dosis adecuada, sino tratar de ayudar a salir adelante. Tratar de empezar a buscar de nuevo. Qué es lo que esta gente, estos innovadores hacen. Y el problema es que estos innovadores no se detuvieron. Y el problema es que muchas veces nosotros nos detenemos, ¿no? Nos detenemos porque no sabemos cómo. Y cometemos el error de detenernos. Entonces tenemos que ver cuál es esa perspectiva nueva que yo traigo. Y cómo yo la explico, cómo yo la pongo en la mesa, cómo yo comienzo un proyecto y lo muestro. Cómo algo que yo estoy trayendo está generando que enriquezca el proyecto. Nosotros, ustedes han visto en mi libro, ustedes tienen el capítulo 2. El capítulo 2, yo hablo fundamentalmente de que para negociar hoy en día, hoy en día para negociar necesitamos pensar distinto. Necesitamos pensar diferente y necesitamos liderar nuestro propio cuerpo para salir a liderar la negociación que nos requiere justamente lo contrario y lo que nosotros creemos, o el común denominado, ir a hablar. Nosotros tenemos que ser distintos. Yo tengo que ir a escuchar, no ir a hablar. Y esa ansiedad de que el otro me va a escuchar, él tiene que darse cuenta, él tiene... No, eso es como... Lo estamos estudiando y lo estamos dando cuenta del gran error que genera eso. Y cuando uno lo usa, reacciona y anda bien. Entonces uno dice, pero pará, ¿por qué? ¿Por qué hablamos tanto? ¿Por qué no dejamos hablar al otro? Ahí empezamos a descubrir el gran poder que tiene. Entonces empecemos nosotros a trabajar, empecemos a ver qué reglas, cómo romper las reglas que nos liberen, cómo romper las reglas para que cada uno de nosotros pueda y deba estar libres y auténticos. ¿O no? Tenemos que ser, tenemos que lograr eso. Página 26. Pensad diferente. Hay algo, nosotros en el método de Harvard que habla, no te focalices en las posiciones, focalizarte en los intereses. Y ahora vemos algo mucho más interesante de eso. No solo tengo que estar ahí, pero tengo que estar más arriba. Tengo que darme cuenta y tengo que discutir con la otra persona. Hacia dónde vamos y cómo vamos a construir algo donde no somos rivales. Les cuento, cuando yo empecé a comentar esto de la negociación, y digo, bueno, ¿cuál sería el sueño mío? El sueño mío sería, este, todos vamos a morir. Eso, eso lo tenemos seguro. Acá, con todas las personas que estamos acá, ahí sí hay un común denominador que todos tenemos, es que todos vamos a morir. Todos vamos a terminar, ¿no? En un cajón, cremado, como sea. Todos vamos a terminar eso. Y bueno, ¿qué va a pasar con todo este conocimiento que yo adquirí? Que me costó tanto. Que me costó dejar a mi familia en Argentina, ir a otro continente, de otro continente, irme a otro continente. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué cosa, no? Y ya cuánto nos queda. Tres décadas, cuatro décadas. A lo mejor una década. A lo mejor un día. ¿O no? ¿Quién sabe? ¿Alguno de ustedes tiene la seguridad que no va a morir mañana? ¿No? Es como Warren Buffett dice, quisiera saber a dónde voy a morir para nunca ir ahí. Entonces, decía, eso sería bárbaro, ¿no? Si nosotros pudiésemos saber, no, entonces no, no vamos. Bueno, ya sé, por lo menos tengo la garantía de estar vivo. Pero el punto es cuando yo empecé a trabajar con el tema este, empecé en Facebook, dije, ah, bueno, qué sé yo, digo, hago video en Facebook y les comento a la gente. Y una de las cosas, había un libro de Michael Wheeler, de la Universidad de Harvard, que es espectacular el libro. Yo lo conozco a Michael y él habla de cómo tenemos que improvisar, ¿no? Entonces, yo, en lo que decido, chocho, me pongo, hago un video y hablo sobre el video sobre improvisar. Hablo, le digo, mirá, en negociación hay que improvisar. Es uno de los puntos fuertes. Tenemos que explorar. Pero la persona que se prepara bien es una persona que puede improvisar o no. No cualquiera improvisa. La improvisación requiere talento, requiere conocimiento, requiere trabajo. No cualquiera improvisa. No, no, improvisar. Cuando vos ves que una persona improvisa, improvisa mal, es decir, es un idiota o no. Es un idiota. Pero cuando hay una persona que improvisa, improvisa bien y genera un marco distinto y genera que nos empecemos a poner de acuerdo, decir qué inteligente que es este o no.